Hola, hola, hola mis queridos amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo, su amigo Richard. Esta vez les vengo a traer un video con las curiosidades y secretos de uno de los personajes más entrañables y más queridos del cine, la televisión y los cómics, que es nuestro querido Batman, el encapuchado. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos para el video. Bueno, antes de pasar al video, si te gustó, pulgar para arriba, fijate abajo a tu derecha, a la pantalla tenés el botón de suscribirte, así estás al tanto de todas las noticias y todos los videos que subimos semanalmente a este gran canal que hacemos con Abor, que no es otro que enfocadísimo. Vamos para el video. Dato número uno, tenemos que la historia original fue un plagio. Es una afirmación controvertida, pero no es ningún secreto que el caballero de la noche está inspirado en un personaje como es la sombra. De hecho, de este último, es casi la copia descarada. Bill Finger abató una de las historias de la sombra para su personaje, además de que en esa época los plagios eran muy, pero muy habituales. Dato número dos, la Baticoia se integró en los cómics recién en 1944. Aunque es un elemento distintivo y recurrente, no fue hasta 1943, en el segundo serial titulado The Bucket, que se presentó esta base escondida detrás de un reloj en la pared de la Mansión Way. Hasta ese entonces el batimóvil y sus chucherías eran guardadas en un granero abandonado. La Baticoia se integraría recién en 1944. Bueno, dato número tres, la serie de 1966 se debió a Hugh Hefner. Exactamente, sí, por eso la serie es un poco loca, ya que los productores se inspiraron en las fiestas de la Mansión Playboy. Más concretamente en una fiesta temática de superhéroes en la cual Hugh Hefner fue anfitrión y es un gran fanático de Batman. Y por eso razón la serie es un tanto loquita. Bueno, dato número cuatro, en principio Batman mataba a sangre fría. En las historias originales Batman llevaba pistola y lo vimos disparar, ahorcar e incluso desnucar a los malos de una patada. Aquello de no matar llegó después, una vez que el cómic se avisó e intentó llevar al mensaje de clemencia entre los enemigos. Dato número cinco, Bill Finger creó el aspecto de Batman. Porque Bob Kane traía un montón de ideas locas que a Bill mucho no le gustaron. Tanto Kane dibujó al héroe siendo un socio con alas de murciélago y estaba obsesionado con crear un personaje con un planeador similar al de Leonardo da Vinci en sus espaldas. Bill Finger lo rediseñó, dotándole de un aspecto fantasmal y demoníaco que conocimos hoy en día. ¿Quién ha sido el actor que más veces ha interpretado a Batman? Exactamente, Kevin Conrad. Creen quien en sí no lo encarna físicamente, pero le da la voz desde los años 90. Comenzó con la serie animada y ha seguido el papel incluso en los videojuegos. En la voz oficial en Estados Unidos, incluso dobló a Christian Bale en los trailers televisivos. Dato número siete, Batman es una ciudad en Turquía. Aunque no lo creas, es así. Una ciudad responde al nombre de Batman. Cuando se estrenó El Caballero de la Noche, el alcalde de la ciudad, Hussein Kalkan, trató de demandar a Warner Bros. por usar ilícitamente el nombre de Batman. Es una cosa de no creer, queridos amigos. Dato número ocho, Batman creó el sello Elseworld. Concretamente, el cómic Batman Gotham v. Gaslight, hasta entonces, no se había utilizado un sello para definir las historias cohesiadas a un universo alternativo de DC Comics. Sin embargo, las versiones Stan Park y Victorianas de Batman fue la primera en desarrollar el sello Otros Mundos, que a su vez también daría a luz a historias como Kingdom Come. Dato número nueve, ha habido bastantes Batman. Bueno, Israel, Dick Grayson, Jim Gordon, por mencionar solo a los canónicos, pero muchos otros han tomado su manto de loire en lugar de Bruce Wayne. El más popular dentro de las versiones alternativas ha sido su propio hijo, Demian Wayne, quien protagonizó algunos especiales en los que se desarrollaba su oscura y trayectoria como el siguiente Batman en un incierto futuro. Dato número diez, el padre de Bruce Wayne, Thomas Wayne, fue Batman en un mundo paralelo. Exactamente, Fast Point, queridos amigos, era una realidad paralela creada accidentalmente por Flash. Bruce Wayne es quien recibe la vara perdida a la salida del teatro, lo que conlleva consecuencias desastrosas. Thomas Wayne, que es el padre, toma el lugar del justiciero encapuchado. Y Martha Wayne, que es la madre, se convierte en el Joker. Dato número once, Batman se funciona con Wolverine, con Logan, en el sello Dark Cloud. Un universo que fusionaba a Marvel y a DC en una única realidad. Logan Wayne es un soldado canadiense que es sometido a un experimento que lo dotó con garras. Dato número doce, un Oscar para este gran actor. Exactamente, el actor Hugh Leisure recibió un premio Oscar en 2008 por su interpretación, por su magnífica interpretación del personaje del Joker en la película The Dark Knight, siendo el primer actor que conseguía dicho premio en una película basada en un cómic. Dato número trece, después de permanecer cierto tiempo como Robin, el primer Robin, Dick Grayson decidió separarse y combatir el crimen solo, con una identidad propia llamada Nightwing, quien se la dio en los cómics, se la otorgó Superman. Dato número catorce, un datito de color para que todos sepan. Bueno, aunque el Batimóvil, sí, el Batimóvil es el vehículo más emblemático del héroe murciélago, en los cómics no fue el Batimóvil quien hizo su primera aparición. Antes hizo su debut el avión llamado el Bad Playing. Dato número quince, santa suerte, como quien diría la cosa. El personaje en cómic de Robin iba a ser temporal, pero decidieron dejarlo después de que el número en el que apareció vendiera el doble, debido a las ventas surgidas entre el público infantil. Ah, este dato sí me gusta. Dato número dieciséis, Batman y Catwoman en el universo paralelo de Tierra 2, se casan y tienen una hija llamada Elena Kyle. Dato número diecisiete, el personaje de Dark Knight Rides, John Blake, tiene similitudes con los Robin, ya que es huérfano como Jason Todd, es policía como Dick Grayson, y averiguó la identidad de Batman como Tim Drake. Dato número dieciocho, Batman decidió el Justice Buster, una armadura que es capaz de neutralizar rápidamente a los miembros de la Liga de la Justicia. Dato número diecinueve, en el show de los padrinos mágicos aparece Adam West, el Batman de los sesenta, haciendo un personaje que se llama Catman. Ese mismo personaje es un villano real en las historietas de Batman. Y para concluir, dato veinte, por favor Robert Pattinson, no nos decepciones. Bueno, Batman es el personaje del cómic que en la gran pantalla ha sido interpretado de manera oficial por más actores, siendo un total de nueve actores. Tenemos a Lewis Wilson, Robert Lowery, Adam West, Michael Keaton, Val Kimmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck, y ahora lo va a interpretar el señor Robert Pattinson. Espero que salga bien en la película nueva. Bueno, espero que les haya gustado estas curiosidades de este gran personaje que fue Batman en los cómics y de las series y del cine. Si te gustó el video, bueno, acá te dejo dos videos más porque te sigues entreteniendo con Enfocadísimo. Así que nos estamos viendo, queridos amigos. Chau, chau. Chau. Chau.